Bueno, fíjense, hoy les quería hablar de un tema que a mi juicio denota cómo cambian algunos escenarios en Venezuela. Mientras los políticos, vamos a decir tradicionales, se debaten en temas que pudieran ser muy importantes, yo quiero aclarar bien este punto, porque nuestro estilo es caiga quien caiga y nosotros no tenemos preferencia, es decir, por supuesto creemos en la democracia, trabajamos por la democracia, no creemos en el comunismo, pero cuando es de reconocerle a cualquier bando le reconocemos lo bueno y lo malo. Digo todo esto porque me parece sumamente interesante que en Venezuela se están dando unos escenarios bien movidos. Tal como está la oposición, es difícil que haya un cambio a menos que haya unidad. Pero no solamente unidad, los políticos en líneas generales, no todos los políticos, voy a aclarar porque siguen desconectados del lenguaje común, fundamentalmente del lenguaje, vamos a decir joven, fundamentalmente. Pero cuando yo digo joven no me estoy refiriendo a muchachos de 14 y 15 años, no, me estoy refiriendo a todos, a todos. Es decir, para mí una persona joven de 50 para abajo, hay una nueva cosmovisión y los políticos se empeñan en seguir el juego tradicional. Entonces el político que va descubriendo estos nuevos escenarios trata de entablar hilos de comunicación con esa gente. ¿Por qué digo estas cosas? Porque a veces, por muy mala que sea una propuesta, si se sabe vender, pudiera ganar. Y eso ha pasado. Es decir, yo estoy seguro, por ejemplo, que los colombianos de haber tenido una opción bien plantada frente a la opción de Petro, de repente fuese otro el resultado. Pero el señor que lo enfrentó no estaba claro de lo que iba a hacer. No tenía los objetivos claros. Y llegó un momento que esa desconexión se dio. Y eso también ha pasado en otras partes del mundo, incluso en países desarrollados. Por eso hemos visto, yo recuerdo en una oportunidad cuando, no recuerdo exactamente el país exacto, pero no sé si fue en Italia o en Alemania, que regresó el nazismo. O una suerte de partido nazista. Porque ya el cuento judío, que no fue cuento, que fue real, y yo soy solidario con el pueblo judío, pero a los jóvenes, a los nuevos, a las nuevas mayorías. Me gusta esa definición, creo que de Peter Drucker. A las nuevas mayorías, ya esos temas no son relevantes como a nosotros, a los que tenemos determinada edad. Y está pasando lo mismo en los Estados Unidos con el tema de Fidel Castro. Si algo ha tenido el comunismo, es buen mercadeo. Y mientras que en Miami todavía hay mucha gente que odia a Fidel Castro, hay otra gente que no lo quiere, pero tampoco le interesa. O sea, no estoy diciendo que lo quiere, sino que no le interesa. Entonces, allí viene un mercadeo, un nuevo mercadeo. Hay varios tipos de mercadeo. Yo no voy a tratar ese tema en este pequeño espacio, pero hay un mercadeo que se llama un mercadeo directo, vamos a decirlo así. Es un mercadeo que es un mercadeo primario. Ese mercadeo lo contrae la comunidad directamente con el partido o con el candidato. Y lo hace porque él siente que ese candidato o que ese partido son los míos. Ese es el mío. Ese es el que representa mis intereses. Los de toda la vida. Estoy generalizando para los críticos que viven metiéndose a criticar. Este no puede ser un programa de orden conceptual pesado. Por supuesto, ese tipo de mercadeo primario tiene como, vamos a decir, como elemento en contra de cultivar actitudes acríticas, frías, pusilánimes, bobas con las malas actuaciones. Es decir, la autocrítica no se hace. Y a veces creemos que ese pueblo está dormido. Oye, pero en el caso venezolano decimos, oye, pero ¿qué pasa que el venezolano no reacciona? Ya era para que hubiera pedazos de Nicolás por todos lados. Igual lo decimos con el pueblo cubano. Mientras que el compromiso derivado nace, pues, de toda una comunidad porque cree que el candidato o el político se identifica en cuanto a que representa unos valores, unos principios que él cree que beneficia a sus intereses. Por ejemplo, el tema de índole sexual. No, mira, el candidato que ahorita llegue manifestando homofobia, evidentemente que contará con menos apoyos que los candidatos, que se venden como un poquito más liberales, más abiertos, porque la nueva realidad es esa. Y fíjense ustedes cómo en Venezuela hay un divorcio tal que en Venezuela, por ejemplo, el tema del aborto no es un tema importante, ni siquiera el tema sexual, sino el tema de la migración. O sea, el APA en cómo decir más allá de lo que diga Nicolás de que Venezuela ha mejorado el tema de la gente, es que la gente no ve esa mayoría, la mayoría de la gente. Por supuesto, en un conglomerado de 20 millones de habitantes tiene que haber 500 mil enchufados de capitales dudosos, como dice Adrúbal Olivero, que estén pendientes o que les interese ese tema. Pero el resto lo que está buscando es cómo irse. Y todos los días salen miles de venezolanos del país. En consecuencia, el mercadeo político es importante. Algunos dicen, mira, pero es que un político no es un producto que se pueda vender. Bueno, llámelo usted como quiera, pero tiene que haber un proceso, dada la masificación de la gente, la manera de comunicarse a la gente, tiene que haber una forma, una manera de satisfacer las necesidades políticas y ganar el apoyo de esos grupos. Para eso es el mercadeo. En pocas palabras, pues, hay códigos que los políticos, no solamente los venezolanos, repito, muchos no están descifrando. Por ejemplo, las redes son una realidad. Y hay gente que se opone a las redes. Mira, oponerse a las redes es una actitud completamente contraria a lo que opina la mayoría. Es una actitud incluso irracional oponerse a las redes, con todo y los defectos que ella involucra. Hay una nueva tecnología de la información. Hay un nuevo periodismo ciudadano. Más allá de lo que diga la escuela de periodismo, de comunicación social, como le dicen en Venezuela, más allá de eso, hay realidades a las que hay que enfrentarse, a las que hay que enfrentarse para comunicar ideas, para establecer esos puentes. Quizás por eso en Venezuela, Chávez hizo lo que le dio la gana, sencillamente no porque era bueno, sino porque él supo vender sus ideas. Es un poco como el que es capaz de vender neveras en Alaska. En Alaska. Entonces, ¿por qué hago toda esta disertación muy breve del mercadeo político? Porque estamos observando en Venezuela, fíjense, un sector político que sigue hablando, que si derecha, que si izquierda, que si comunismo, socialismo, liberalismo. Miren, a la mayoría de la gente eso le sabe, acá sabe, no les interesa. Pequeño sector, sí. Y si usted me pregunta a mí, a mí sí me interesa. Y hay otro grupo que se dedica a establecer como una especie de rivalidad. Que ya la gente se empieza, la gente está agotada, agotada, hasta la coronilla, como diría por ahí un viejo refrán. Pero hay otros políticos que tienen vista, que tienen pupila. Yo destaco dos políticos y les quiero decir, porque yo quiero que la gente escuche bien lo que yo estoy diciendo, sobre todo los críticos, los que se meten a hablar por hablar. Yo no estoy defendiendo aquí a nadie. Estoy tratando de explicar una visión que yo tengo del asunto. En este momento, fíjense, usted ve a Manuel Rosales hablando de los recursos que deben ser utilizados en resolver los problemas y la ONU los respaldó, por ejemplo. Pero entonces, por el otro lado, usted ve a Rafael Lacaba. Ahora sacó el juego de Lacaba. O sea, el tipo se metió en las aplicaciones. ¿Cuántos políticos aquí tienen aplicaciones? El mundo de las aplicaciones, el mundo del celular es un mundo que nos ha desbordado. Usted de repente llega a una fiesta y la gente no está hablando, sino metida en el celular. Yo tengo un amigo que habla tanto por el celular que cuando me encuentro con él me dice no me presta atención. Entonces, cuando ya me digo no, me voy a ir. Este tipo no me está atendiendo. Y es mi amigo, mi pana. Me dice, llámame por el celular y hablamos mejor. Lacaba. Pónganle el ojo a Lacaba. Lacaba anda en algo. Además de que en Carabobo él ganó porque no tenía con quién perder. No hay oposición en Carabobo. Entonces, lo que le está pasando a la oposición en Carabobo es lo mismo que le está pasando al chavismo en otros estados donde desaparecieron. Donde hay un desierto. Entonces, a veces una persona gana porque no tiene con quién perder. Lacaba viene en algo y llega a establecer comunicación, niveles de identificación con sectores que políticamente nunca habían participado o no les interesaba la política. Pero no es que les interesa la política. Les interesa es Lacaba. Lacaba les está moviendo el piso de sus intereses, de sus valores. Yo no estoy diciendo que Lacaba es bueno. Ni siquiera estoy diciendo que Lacaba es mala tampoco. Estoy tratando de explicar ese fenómeno. Y entonces, a mí me parece, y lo he dicho varias veces, falta de seriedad a un gobernador que se la pase bailando, que tal, y con la cara así que parece que tuviera otra cosa. Pero el tipo le ha dado resultados. Y entonces usted habla con cualquiera que dice Carabobo es otra cosa. Y Carabobo es otra cosa. Entonces, yo destaco estos dos nombres. Rosales por la oposición, con todos sus defectos, con todas sus fallas, y Lacaba en el chavismo, con todos sus defectos y con todas sus fallas. María Corina está llamada a representar esos intereses, pero pareciera ser que tiene muy mala asesoría política. Entonces, no es que no tenga razón, repito, sino la forma de enfrentar ese nuevo mercadeo político. Porque los políticos forman parte de un mercado dolorosamente. Y por ahí está también Gustavo Duque, que intenta, y hay varios, Leoceni por allá, Carri, tratando de establecer esos niveles de comunicación. Chávez lo hizo en el 98. Chávez logró representar esa mayoría. Y por más razón que usted le daba a la gente, la gente iba como borregos, como decía un amigo mío, Luis, de la parroquia Venancio Pulgar en el oeste, no me acuerdo su apellido, decía como pajarito al bebedero. Así van, así van. Y eso está pasando. Lacaba ahora sacó un nuevo juego. Yo voy a partir pantalla para que vean ustedes el nuevo juego de Lacaba. ¡Gracias!